Tenemos un saca y es que Raquel Boyo se ha pronunciado. Me voy a hacer el comentario porque además ella no trabaja en la productora que no trabaja. María Patiño le tiene que vender tu opinión. A mí me gusta que se digan las cosas de frente. Quiero salseo, yo quiero movidas. Bueno, aparte de la frasecita esta de Messenger, que esto lo ponía, esta frase anda que no la he tenido yo veces, anda que no le he mandado yo a niñas esta frase. No preguntes por saber que el tiempo te dirá. No existe cosa más bonita que saber sin preguntar. ¿Ha puesto este tweet hoy, tío? Yo si tengo coño. Hoy no lo ha puesto, fue el otro día. Es que me he enterado hoy porque lo ha subido Lucía. Yo si tengo coño. Muchas gracias por todo el apoyo. Aunque también recibo muchas críticas, deciros que no se puede caer bien a todo el mundo y que tampoco lo pretendo. Espero que disfrutarais la entrevista. O sea, esto es el día después de la entrevista. Mientras pueda tu fiel, junto Rey, dúo genial, gracias. Un beso, Isma. Un beso, cariño. Besito. Bueno, recordaros a todo el mundo que os tenéis que suscribir al canal de Enrique si es que hay alguien que no esté suscrito. Tío, esta vulgaridad. ¿Cómo? Pues, no sé, ella se agarrará a la frase... Ella sabe que va... Ella sabe perfectamente, aparte, es joven, ¿no? Y sabe lo que llama la atención. Y ha dicho, mira, me cojo esta frase y me la va a sacar aquí, todo geeky. Y van a hablar de mí. Que está calentando sillas, quiere calentar sillas, quiere quedarse con una sillita, entra en reality y tiene que... Y ella sabe que para hacer eso tiene que ser polémica. Y para ser polémica, como un Kiko Jiménez, un Rafa Mora, toda esta gente, tiene que tirar más bombas que el resto. Entonces, es que tú fíjate la competencia que tiene. O sea, meterte... Para que ella entre tiene que salir alguien, ¿me explico? O sea, allí más gente no cabe. Entonces, para echar a Rafa Mora, por ponerte un ejemplo, a un Miguel Frigenti y a un Kiko Jiménez, ella tiene que liarla un poquito más. Entonces, ahora mismo tiene que aprovechar su situación y se habrá hecho con un representante que entienda de televisión y le habrá dicho, mira, tú tienes que tirar por aquí, por aquí, por aquí. Tú no puedes estar todos los días calladita. Tú todos los días tienes que soltar algo de alguien, de un famoso, de quien sea. Y es lo que está haciendo. Y cabrón, este no te lo vamos a banear un día, ¿eh? O sea, este... No, hombre, no lo baneé. A Emilio un día sí, algún día lo vamos a banear que no puede escribir más porque es que está hecho un cabrón bueno. Que además no es que tengas que ser polémico, tienes que ser polémico en contra de lo... O sea, ella se mete y se posiciona en la buena parte también, verás tú, ya no solamente es que también es que es su madre, pero... Sí, que está forzada en ese bando, pero de todas maneras está en el bando que Telecinco quiere, ¿no? O que la fábrica la tele quiere, con lo cual está en el sitio idóneo, ¿no? A ver qué tuit ha ocultado. Es como un pensamiento. Viste tú el tuit que ha ocultado. Qué pobre miserables eres. Qué pobre miserables eres. Y ha ocultado la respuesta al tuit, ¿no? Sinceramente eres una vividora que se aprovecha del tirón para vivir del cuento, pero piensa que todo pasa factura. Y en el circo que te metiste hoy te aplauden por interés, pero la próxima serás tú. Y ahí sí que no sé si sabrás llevarlo, pero allá tú y tus consecuencias fuiste sola. Exacto. Mira, eso depende, Javi, de cómo ella sea fuerte mentalmente. ¿Qué es un Kiko Jiménez, un Rafa Mora que se da su plató? Pues, ningún problema. ¿Qué es una Anabel Pantoja? Pues va a estar un día llorando, otro día llorando, otro día llorando, otro día llorando. Otro día me quiero, abandono el plató que me quiero ir. Y es lo que hay. O sea, va a depender un poco de su fuerza mental. Que ella fuerte mentalmente se va a comer Sálvame y se va a comer a todo el que está allí. Lo malo es que no, que sea una persona un poco entre Pinto Bardemoro. Lo hemos visto con Marta Riesco, lo hemos visto con Ana María Aldón, con Raquel Mosquera. Son personas que tienen que dirimir un poquito. Ojo, si hago esto, es verdad que soy polémica y voy a ganar, estar aquí más tiempo. Pero en la balanza, ¿qué es lo que me pesa más? Voy a ganar dinero, voy a estar más tiempo. Pero me van a acosar, entre comillas, mediáticamente y luego lo voy a sufrir. Entonces, en ella está qué es lo que quiere de su vida. Todo depende también del aguante que tengas y de la basura y de la mochila que lleves. Claro, eso que ha dicho del novio o del marido. No, él anónimo. Bueno, eso ya luego, cuando tú vayas a la playa, veremos si es anónimo o no. Y lo van a coger 17 millones de fotos. A ver, por el momento sí, evidentemente. Por el momento sí. Pero si le hagamos fotos, los perseguirán, querrán saber dónde comen, dónde el primer bikini. Yo creo que fotos sí le pueden hacer. Lo que no pueden hacer, creo. Fotos en la calle, fotos en la calle, fotos en la calle, sí. Yo creo que fotos en la calle sí le pueden hacer. Lo que no se puede es contar cosas de la vida del novio. Por ejemplo, imagínate si el novio tiene algún asunto... Ni estoy dando a entender que quiero que lo hagan, por supuesto. Nada, nada, nada. Simplemente que ella también tiene que elegir que tiene una familia y que sepa que si ella se hace famosa de pleno derecho, digamos, porque continúa en la televisión y tal, que mañana estará en la playa en bikini y querrán verla y querrán hacerle fotografías. Y si se vuelve a quedar embarazada, querrán ver el barrigón. O sea, es que esto es así. Sí, pero por ejemplo, cosas del novio en plan... Imagínate que... No, eso no debe. Imagínate que el novio debe dinero de una multa. O que el novio debe dinero a Hacienda. O que el novio no ha pagado el alquiler de un local. A ver, yo cuando me pasan esas cosas me dejo la barba, pero tú sabes. Sí, pero por ejemplo, que del novio no se puede hablar. Ahí lo que yo me refiero es la mochila que lleve ella en el sentido de que le salga una pareja hablando mal de ella. Es que en la fábrica de la tele no respeta. En el momento que tú vas, ya no respeta. Entras en un... Por eso yo siempre digo, que a lo mejor me trago mis palabras algún día, que nunca iría a colaborar con un programa de la fábrica de la tele. Oye, a lo mejor mañana me vienen y me dicen, Javi, echa aquí la tarde por 5.000 pavos. Ya te digo yo que voy, ¿vale? Pero yo... A mí me gusta, por ejemplo, una Ana Rosa, un ya es mediodía, ya es verano, que... Sí, algo más tranquilito, más respetuoso. Te respetas más, te respetas más. Esta gente es que no tiene límite porque tú ya en el momento que entras, aunque sea de colaborador, ya como si no tienes... O das una entrevista como si ya no tuvieras derecho al honor, ni a la intimidad, ni a nada. Le saldrán el novio, que estoy segurísimo que le van a hacer... Si se termina quedando ensaladame o lo que sea, que da la sensación que a la larga se quedará. Primero estará en un reality, todo lo que tú quieras. Pero le va a salir algún exnovio, pero de los verdaderos o de los falsos. Claro, claro, que da igual. O sea, yo me acuerdo una vez, tío, que de Anabel Pantoja sacaron un vecino... No, cállate. Era un vecino de allí, de Canaria, que conocía de vista al marido, ¿no? Omar, y que le había contado que el Omar era un tío conflictivo, agresivo. Terzi, muchas gracias, un besote. Un amigo de un amigo y que Omar se había enrollado con no sé quién, con no sé cuánto. Y es como... O sea, es que esta gente te cogen, por ejemplo, si a alguien de tu calle, imagínate que tú no le caigas bien, le da por llamar a Sálvame y decir que tú debes dinero a la comunidad, o que le has puesto los cuernos a tu mujer, o que te han visto en una discoteca acostándote con una detrás de la barra, vale, venga, no sirve. Pum, a tomar por culo. O sea, ni compruebas, ni contrastas. Es que incluso... Incluso que vas por la calle, te haces una foto con una chavala, por ejemplo, ¿no? Y ya luego esa chavala dice que está contigo. Porque te ha conocido, te ha conocido. Oye, me puedo hacer una foto contigo. Estamos en el centro comercial, ¿no? Imagínate, como tú dices lo tuve y nos dice... Y nos dice, vamos a hacernos la foto. Y él dice, yo he estado con él. Mira, aquí está la foto. Bueno, pero no la hicimos en el centro comercial porque tú me dijiste, me conociste y ya está. Y imagínate. Vaya tela lo del día.